Ser una niña conlleva todo tipo de dificultades, por eso tenemos una lista de ejemplos para que puedas aligerar la carga. Nunca seré una persona mañanera. Ni siquiera estoy segura de estar despierta en este momento. Espero que una ducha ayude. ¡Ah, sí! Mis ojos están abiertos ahora. Pero mi cabello sigue siendo un desastre absoluto. Lily, llegas tarde. ¿Realmente tienes tiempo para tratar de peinarte? Ok, puedo hacer esto muy rápido si me pongo un poco creativa. Oye, mis pandys. Si lo creas o no, las medias son una herramienta perfecta para hacer un peinado increíble. Separa tu cabello en dos secciones, toma la primera mitad y envuelve una pierna de las medias a su alrededor. Luego asegúralo con un pin. Luego simplemente repite el proceso con el otro lado. Para asegurar tu trabajo, puedes cubrir toda tu cabeza con la banda de la cintura. Una vez que tu cabello esté completamente seco, puedes desarmar y sacudir tus hermosos rizos. ¿Alguien más tiene envidia de este cabello? Y hasta llegaré a mi cita a tiempo. Vaya, Lily, eres impresionante. Nuestra chica parece de una película romántica, ¿verdad? Ted simplemente no puede dejar de mirarla. Creo que me estoy enamorando de ti. No quiero salir de mi cama nunca. Y mi cabello está todo enredado. Este día no está empezando genial. Mi cabello tiene mente propia, lo juro. ¿Dónde está mi sudadera? ¿Dónde está mi sudadera? ¿Mucho déjà vu? Emma, sabemos que te cepillaste el pelo, pero parece que tendrás que empezar de nuevo. ¿Cómo puedo domar mi melena? ¡Ah, qué horrible! Buenos días, amiga. ¿Por qué la cara larga? No te preocupes, tengo lo que necesitas aquí mismo. ¿El secreto para tenerlo perfectamente controlado? Un cepillo de dientes. Todo lo que tienes que hacer es echarle un poco de spray para el cabello y peinarlo sobre cualquier mechón rebelde. Las cerdas subizarán tu cabello mientras que los productos lo asegurarán en su lugar. Jess me ha salvado una vez más. Si la raíz cuadrada de nueve es tres, entonces tomo esto y obtengo... ¿Y qué consigo yo? ¿Tal vez algo más divertido que hacer? La tarea no es lo mío. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Un mono genial. Oye, Jess, mírame. ¿Hay algo que no harías para evitar las matemáticas? Oh, vamos, eso fue gracioso. ¿Qué puedo hacer con este lápiz para hacerte sonreír? Oye, Jess. Avísame cuando hayas terminado. No contengas la respiración. También puedo hacer... Ok, tal vez funcionará mejor si lo balanceé en mi nariz. No soy exactamente un payaso profesional, ¿no? Aunque, ¿qué dices de esto? ¿Te gusta el migote? ¿Sabes que te gusta? ¿Y ahora estás rompiendo cosas? Maravilloso. Es una pena. Adiós, lápiz valiente. Wow, Andy, ¿qué te pasa? Eso todavía se puede usar. Ah, siempre eres un desperdicio. ¿Por qué no reciclar esto? Estoy pensando que se está preparando una pequeña pinza para el cabello. Un lápiz roto no es motivo para desesperarse. Todo lo contrario, afina ambos extremos y pégalo en un clip plano. Repite esos pasos con un verdadero arcoiris de colores. Cuanto más brillante, mejor. Y así, tu accesorio único inspirado en útiles escolares está hecho. Coloreanos, Jess. Wow, genial. ¡Dime algo que no sepa! Me inclino ante tu astucia. Me encanta cuando mi cabello es suave como la seda. Jess, deja de cepillarte. Necesito usar eso también. Oh, mira todo este pelo. No puedo usarlo así. Está bien. No soy nada sino creativa y creo que tengo una solución. Emma, ¿qué estás haciendo? Relaja, Jess. Emma está haciendo un cepillo para su cepillo. Para eso necesitarás sacar el cable de un viejo rizador flexible y cortarlo en tres partes iguales. Doblo un extremo de cada pieza en un pequeño gancho. Ahora, para el mango, simplemente corto un trozo de espuma del rizador. ¡Hecho! Esta pequeña herramienta me ayudará a limpiar rápidamente mi cepillo, una vez que Jess haya terminado con él. Los ganchos agarran y sacan instantáneamente todos los pelos sueltos, dejándote con un cepillo perfectamente limpio y hermoso. Ahora puedo volver a peinarme. ¡Wow, Emma! Realmente subestimé tus habilidades para inventar. Apoyos para tus habilidades locas. Gracias. Oye, Lily, ¿deberíamos poner algunas canciones? ¿Por qué no? No hay duda al respecto. Roquear con tu música favorita hace que la tarea sea mucho mejor. Pero, ¿es demasiado? ¡Oh, mi cabello! Oye, Alice, ¿cómo puedes mover la cabeza con un moño? Bueno, tengo un arma secreta. Una horquilla en espiral es lo único que mantendrá tu moño en su lugar. Puedes hacer uno de un alfiler fácilmente. Solo endereza uno completamente y luego toma un bolígrafo o un lápiz y envuélvelo a ese chico malo. Es tan fácil como eso. ¡Vaya, qué buena idea! Ve y pruébalo tú misma. Ok, juntaré mi cabello y giraré el alfiler. ¿Eso es todo? ¡Impresionante! ¡Está listo! No más descansos de baile para estas dos. ¡Oh! ¿Cuándo va a llegar? He esperado tanto tiempo que mis rizos se han vuelto completamente flojos y rectos. Supongo que debería ponerlos detrás de mis orejas. No, no está bien. Quizás tengo algunos ganchos en mi bolso. No, solo toallitas húmedas. Me pregunto si puedo usar esto. Aquí hay un salvavidas en marcha para ustedes. Las toallitas se pueden usar fácilmente como rodillos. Todo lo que tienes que hacer es envolver una sección de cabello alrededor de uno y luego atarlo. Se secará rápidamente y tu cabello formará un rizo. Lo más importante es tener cuidado al quitar la toallita para que no se ensucie el mechón. Con un cabello como este me siento como una princesa bonita. ¡Ay! ¡Finalmente llegó mi príncipe! ¡Ema, te ves más y más bella cada día! ¡Sí, lo sé! ¿No te encantaron todos esos trucos? Prometemos que nuestra próxima colección será aún mejor. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!